Vamos, aquí está a punto de pasar algo en esta noche, yo no sé, pero yo solamente necesito tres o cuatro locos que se unan conmigo en esta tarde, habrá alguien en esta noche que sabe arrebatar la gloria de Dios, habrá alguien en esa manera, vamos, habrá alguien que levanta esa mano arriba y diga Espíritu Santo, ven desciende, ven desciende, ven desciende, ven desciende, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo, fluye, fluye y 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 Espíritu Santo, fluye. Que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, dígalo conmigo. Que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, dígalo conmigo. Que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, que ruja el león, y que la tierra se estremezca, y ante la majestad, y de Jesús, y ningún principado, y ni la potestad, y ni armas forjadas, y en toda, y en toda, no ha prevalecido, ha caído, está, y en toda, ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y ningún principado Ni las propiedades Y ni armas formadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido A caído en el río Ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién? 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 ¿Quién podrá? 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 Ahorita los demonios están temblando Porque hay una generación Que está abriendo su boca en esta tarde Joseph ya van a ser las 12 Ya baja de volumen Ya baja el volumen Aquí hay una generación Que le va a subir el volumen Decirle diablito Te equivocaste de generación Te equivocaste de iglesia Te equivocaste Se equivocó el infierno Se equivocó el diablo Se equivocó los demonios Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Vamos, vamos, vamos Se equivocó Hay gente también en el juego A nadie más que la va a que su mano arriba Y en el Espíritu Santo Me desciende Me desciende Vamos, vamos, vamos Espíritu del Señor Gracias por ver el video El fiel no ha caído Quien, quien fuera Ningún principio Ni las voces Y ni armas Quien fuera No ha predecido Ha caído Y el fiel no ha tencido Quien podrá Quien podrá Y ven, 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 ven Y Mesías ven Y que tu pueblo Vamos, cantas Tu pueblo Y ven, 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 ven Y Mesías ven Que tu pueblo Tu pueblo Ven, 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 ven Cantaselo Mesías Que tu pueblo Que tu pueblo Y ven, 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 ven Y ven, ven, ven Mesías ven Y que tu iglesia Tu iglesia Y ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo Que tu pueblo Tu pueblo Y ven, 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 ven Y ven, ven, ven Y ven, ven, ven Mesías ven Y que tu pueblo Abre tu boca Tu pueblo Vamos, cantalo Cántalo Y ven, 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 ven Cántalo Mesías ven Y que tu pueblo Vamos, cantaselo Vamos, cantaselo Tu pueblo Y ven, 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 ven Ven, ven Y Mesías ven Vamos Y que tu pueblo Tu pueblo Te espera Y ven, 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 ven Y ven Y que tu pueblo Te espera Tu pueblo Te espera Oh, tu pueblo Te espera Oh, tu pueblo Te espera Tu pueblo necesito y ponga Tu pueblo te anhela Tu pueblo te anhela Y ven, ven, ven Mesías de Y ven, 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 ven Mesías Que tu pueblo Tu pueblo Hay cadenas que se van a romper en esta noche Hay jóvenes ahí al lado de ti Que no pueden adorar porque están atados